... Ahora yo tengo una pregunta, ¿qué? Yo estaba buscando un mitis interesante, un mitis motivador. ¿Este mitis, de qué se trataba este acto? ¿Cuál fue la chifa de que ustedes conectaran y que unieran? Si es que un equipo de tantas super estrellas, no haya que todo el mundo juegue en cualquier posición y que se entreguen completamente. Claro, claro. Y para mañana hablamos de Maipú. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias, Dani. ¿Por qué? Gracias, Dani. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, Dani. Gracias, Dani. ¡Vamos!